Muchos de estos jóvenes empiezan hoy su camino en el mundo de la judicatura. Otros, los de cursos superiores, ya han avanzado algunos pasos en una carrera complicada, pero con gran cantidad de salidas profesionales. El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, ha querido acercar a los alumnos de LOCAM a la figura del jurista del siglo XXI. Asomarse al mundo del derecho y ser jurista hoy día es ser algo más que un técnico en derecho. Son personas que el jurista probablemente es de las ciencias sociales que permite intervenir en la sociedad. El derecho permite actuar en la sociedad, permite cambiar también la sociedad. Procuradores, abogados, fiscales o jueces son algunas de las profesiones de la carrera judicial, un ámbito que para el vocal del Consejo del Poder Judicial, si bien se necesitan algunas aptitudes, la vocación se consigue entrando en contacto con el sector. Hay que enamorarse, hay que apasionarse de la profesión de jurista y es ahí cuando uno verdaderamente se siente una persona auténticamente vocacional del derecho. Eso, precisamente, poner en contacto a los alumnos con los profesionales, es lo que se pretende desde el grado de Derecho de LOCAM. El derecho no es pura teoría, el derecho es práctica, es saber resolver problemas que están en la calle. Entonces, tratar con los magistrados, tratar con los abogados, con los distintos operadores que están en la calle, es fundamental para la formación de un estudiante. Estudiantes que serán los juristas del futuro. La formación de la ponencia de Juan Martínez Moya, presentaremos tomate.